En junio del año 75, el señor Spielberg nos deleitó y sorprendió con la que sería una de las películas más icónicas de la cultura pop y que sus playeras han hecho mantenerse a H&M en el top de fast fashion. ¡Ay, güey! Me la iba a traer hoy, güey. ¿Sí? Sí, un día es una H&M. De hecho, en el programa con Luikiwiki la traigo. Ah, ¿sí? Sí, saludos, carnal. Discúlpame por ser parte de esa gente que batalla con tu nombre. Yo supe porque un día en que estabas bien pedo, te quedaste dormido y chequeé de dónde era la playa. Ah, ¿sí? Mientras te daba besitos en el cuello, ¿no? Sí. Ah, bueno. Estoy hablando de tiburón. O house, ¿no? O house. Estoy hablando de Nirvana, la marca de ropa. Nirvana o de Metallica, la marca de ropa. La película de terror acuática nos lleva a una pequeña comunidad con una playita media pedorra. Donde los turistas salen hechos madre del agua cuando se dan cuenta de que un escualo de muchos metros se come un niño de la nada. Ah, la Michael Jackson. Así es. Ah. Nos van a censurar por eso. Perdón. Creando el caos y una trama muy interesante. Ok. Así es. Este largometraje fue un hitazo en las salas de cine. Hasta se dice que fue el primer blockbuster de verano de la historia, recaudando millones de dólares y poniendo la vara de Spielberg en alto para todas las películas que se venían de este director. Muy bien, excelente Spielberg. Así es. Tiburón 1 nos dio una lección que para dar miedo no necesitas ni fantasmas, ni monstruos, ni extraterrestres. Con tan solo lanzar un escualo blanco tienes para horrorizar al público. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es cierto. Pero lo que no muchos saben es que detrás de la historia de ficción existió una inspiración en la vida real, güey. Ah, ¿cómo? ¿Neta? Sí. Tiburón está basada en una historia real, muy real. Ah. Hay tiburón. Es que también se me hace raro porque ya es que los tiburones no atacan a menos de que haya sangre, ¿no? Sí, o que confundan a su víctima. Exacto. Disculpen. ¿Con qué? Con. Ah, pues. Con una foca. Con un gusano. Sí, con un gusano, sí. Con un gusarito. Con un changuito. Todo comenzó el primero de julio cuando un joven llamado Charles Van Sand se encontraba cerca de la orilla y ahí fue atacado por el tiburón que lo dejó herido de gravedad. Barzan fue rescatado por otras personas que se encontraban cerca, pero había perdido demasiada sangre y pues se petateó ahí en plena orilla, ¿verdad? En cortito. El segundo ataque sucedió el 6 de julio, a unos 70 kilómetros donde Charles había sido atacado. Esta vez la víctima fue Charles Brother. O sea, también su tocayo. Sí, ¿qué fue? O sea, Brother y no Manson. Charles Brother y no Manson. Ah, el luchador, el de Charlie Manson, ¿no? Es Charlie Manson, güey. Ese Charles Brother trabajaba en un hotel que estaba por ahí y este fue atacado también en aguas de baja profundidad muy cerca de la orilla y murió antes de que alguien pudiera llegar a salvarlo, güey. Chin, qué mala onda, güey. O sea, está cabrón ese tiburón, güey. Sí, sí. Sí, anda con todo, güey. Anda con todo. En 1917 era un año muy raro, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, no, fue el 16, perdón. Un año antes. Un año antes. El 17 ya no era raro. No, el 17 pues fue la constitución y ya los tiburones ya se establecen. Claro, plena revolución mexicana. Plena revolución. ¿Y cómo se llama el de lentecitos, el de barba? ¿Porfirio Díaz? No. Venustiano Carranza, papi. Oye, ¿qué pasó? La pusiste muy difícil, güey. Estás viendo que muy a huevo me agradó, eh. George Lucas, ¿no? George Lucas. Los siguientes dos casos sucedieron el 11 y 12 de julio, que fue cuando comenzaron a reportarse ataques en el río Matawan. Ah, Matawan. Matawan, Meitawan. Donde un niño presentó una serie de raspones después de un encuentro con un tiburón y al día siguiente un hombre vio al animal nadando río arriba, pero nadie le hizo caso. Después de que ignoraron sus advertencias, un niño llamado Lester Stilwell fue arrastrado bajo el agua por el animal y aunque fue rescatado, murió a causa de su seriedad hasta el poco tiempo, güey. No, mames, es que pinche tiburón a los deja moribundos, güey. Sí, güey. El culero, güey, sí. Nada más mataba por placer al vato, güey. O sea, mínimo que haga bien el jale, güey, ya. De que ya, güey, mátame, güey, ya. Chinga su madre. Nel. Nel. Y así iba el vato. Hablaste, güey, de sangrar. Sí, y aparte no hicieron caso, güey. O sea, qué pedo, hijos de pedo. No, le vale verga. Fue entonces cuando el alcalde de Matawan decidió ofrecer una recompensa para quien pudiera matar al animal e intentaron capturarlo colocando una red metálica, pero el 14 de julio descubrieron que el tiburón la había roto y escapado, como en la obra, ¿verdad? Como en la obra. Pero el miedo no duró mucho más, ya que un hombre llamado Michael Schelser, como Schelser, como Caselser, encontró el tiburón blanco de más de 160 kilos se atrapó en su red de pesca, güey. Ah, la bestia, güey. Pero pinche pez de, digo, la red así de cangrejo para agarrar cangrejos. Sí, de esos redesillos ahí de las que te pones en la cabeza cuando estás atendiendo salchichonería, güey. Y que estás cortando el jamón. Sí, sí, sí. Sí, güey. Oye, qué teto trabajar de salchichonería, güey. Ah, no, no. Ya, 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 güey. Me acrinje, güey. Sí, güey, está lleno horrible eso, pero... Sí, sí, sí. Es que es mi programa favorito ahora en adelante, güey. Me da un chingo de risa cómo están haciendo el detalle, güey. Supieron cómo, bro. Supieron cómo. Sí. No saben si ese mismo tiburón fue el que mató a los tocayos y al Esther, pero fue la inspiración del escritor Peter Benkley para hacer la novela que más tarde se convertirá en la película que todos conocemos. Dicen que cuando encontraron al tiburón, traía, pues, 160 kilos, imagínate, y tenía piececitas de humanos, güey. No mames, ¿verdad? Ah, pues, güey, es que eso es lo malo. Por eso la gente, pues, sube de peso, porque no caga. No caga. El culo no es bodega. No, el culo no es bodega. Es tu mejor amigo el culo, así que caga. Y límpiatelo bien. Y límpiatelo bien. Porque luego, si te sientas, de repente puede haber ahí como que un poquito de ardor. Sí, sí, sí. Es que también puede haber placer, o sea, depende también. O sea, hay gente que le duele y... Pero le duele bien, o sea, para bien. Ah, por placer. Sí, así es. Usen toallitas de bebé también. Ah, sí, sí, sí. ¡Eso fue tiburón, carajo! ¡Bravo! ¡Tiburón! Ahí ya está. El tiburón. ¿Cómo terminó? Basada en hechos reales y después hay que limpiarse bien el culo. Sí, sí. Así de que terminaron las reseñas.